Volvemos a la prolongación de la avenida Federico Villarreal, pues parece que el problema de la basura y las inmediaciones del mercado de la Hermelinda parece un tema de nunca acabar. Acompáñenos en un breve recorrido por la contaminación y la informalidad que afectan a vecinos y transportistas. Eso es poco, temprano han venido, vengan a las 8 o 9 de la noche y eso se lo cierra. Hay un peligro para los niños, nadie puede traficar por eso. Esta vez son los transportistas quienes experimentan un momento amargo en las inmediaciones del mercado La Hermelinda, pues si bien antes escapaban de la pestilencia, pisando el acelerador a fondo, ahora apenas pueden avanzar, debido a que la basura ha invadido un carril de la prolongación de la avenida Federico Villarreal. Hermano, ¿qué puedo opinar? Imagínate si ya, ya no podemos con este alcalde, que van a tumbar la pared a lo último, no se va a poner, pueden pasar, va a haber vacancia, no se puede hacer otra cosa hermano, no podemos hacer otra cosa. Realmente está mal esto, hace años, miren el alcalde de Trujillo, se preocupa en qué, esa obra ve, eso está hace años, el señor de acá lo ha cerrado. El problema de la basura siempre ha existido, pero en las últimas semanas se agudizó desde que esta pared fue levantada, precisamente para cortar el paso a quienes contaminan a diestra y siniestra este punto de la ciudad. El experimento no ha funcionado. Incluso hay choferes que quisieran estar en el sillón municipal para resolver el problema de manera inmediata. Si usted fuera alcalde, ¿qué haría? Yo no pondría acá mis vigilantes municipales para que controlen acá. Todos acá los que vienen, sus papeletas dicen que paguen, que paguen para poder remolcar esa persona a otro sitio. ¿Cuándo se resolverá este problema? Es una pregunta que a veces parece absurda.